No, 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 no... ¡Aaaaaaah! Nunca más te olvidarás del circo En tu alma vivirá el circo Algún día ya verás Cuando tengas más edad Y que quedó en tu corazón ¿Por qué soy cristiano? ¿Pero qué ocurría? Estaba frente a una mente sobrenatural Tenía que hacerlo solo Muchas veces se enfocó este caso Desde una perspectiva policíaca Como también desde un punto de vista criminalista Pero pocas veces se habla De lo que realmente pasa en las mentes de todos Así es Casos como este pasan desapercibidos Por esos enfoques cotidianos Se enfocan en la salud física De qué patología murió Qué adicción lo llevó al extremo Pero tenemos el ejemplo de Mario Una persona aparentemente de bien Preparada con estudios Que padece de una enfermedad que no es física Sino mental Bueno y si retrocedemos un poco en la historia A mediados de los 80 La población estaba con una paranoia dificultosa Tenían el tema político, económico Y encima estos casos de descortizamientos Era un caos Exacto Ahí es donde estos dos personajes Se encuentran Tanto Mario Poy Como Díaz Walvin Buenas tardes señor detective Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo está? Hola Tengo los documentos Está todo conforme Está todo completo A ver Va a ver cómo este señor va a caer solito No le dieron de comer, ¿verdad? No, no Me parece muy bien Muy bien Le voy a pedir encarecidamente Que sus compañeros no molesten Que no hagan bulla Está bien No necesita de... Sí, sí, sí Justito, justito Aquí tengo una listita Por favor Que no le falte nada Es lo que necesito Para hacerle el test al sospechoso Aquí se la dejo Hasta luego Buenas tardes señor Díaz ¿Cómo está? Buenas tardes señor Díaz Buenas tardes señor Díaz Extraordinario ¿Sabe usted por qué está acá? ¿Verdad señor? ¿Sabe usted de las consecuencias De no responder las preguntas De un agente policial? ¿Verdad señor? Porque yo Soy la policía A ver señor Veamos Quiero que dibuje Una mujer Por favor Tome mi lápiz Dibuje Ahora, el encuentro de estas dos personas Era importante Para el avance de la investigación En el caso de los descuartizamientos Ya que la policía había recibido referencias De que Mario Poggi Trabajaba como profesor En la misma institución Doctora, desde el punto de la psiquiatría ¿Qué puede decirnos de los dos? Teniendo en cuenta los antecedentes Sí, en realidad lo que pude hacer Es leer los archivos De los antecedentes De Ángel Díaz Balvin Ahí ya se denotaba Una tendencia esquizoide En su comportamiento Era una persona muy inteligente Sabía manipular su verdad Eso hacía difícil Obtener una confesión De parte de él En referencia Al señor Mario Poggi No he tenido acceso A su perfil psicológico Pero se sabe que es una persona Que cambiaba constantemente De profesiones Y que de niño Tenía serios problemas De concentración Interesante Exacto Y le gustaba el teatro Hacía teatro Le gustaba hacer estos trucos de magia Incluso en su barrio Hacía actos de hipnosis Como él los llamaba Ese comportamiento Es el resultado De su afán de reconocimiento La necesidad de resaltar siempre De ser el centro de atención En psiquiatría Lo llamamos Complejo de personalidad histriónica O trastorno histriónico Loco 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 Me llaman La gente Si supieran Porque es mi locura Si supieran Porque me aburrían Aquello Que me llama loco ¿Te me quieres cajar? No, güey Aquellos Tal vez Llorarían Levantate Mierda Si cuando más la quería ¡Levantate! ¡Levantate! Que me se estaba burlando ¡Vaya! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué de noche y de día Su recuerdo hay? Me está matando Loco Loco Me llaman la gente Las llaves de mi sentido Ese evento fue lo que puso de manifiesto su personalidad distorsionada La necesidad excesiva de resaltar Es más, en sus entrevistas Así como en la justificación del hecho Él dice que eliminó al descuartizador Como una forma de hacerle un servicio a la sociedad Sí, es así como Mario Poggi comenzó su nueva faceta como personalidad mediática Todo esto después de salir de la cárcel Que la justicia le dictó primero 12 años Pero después de unos cuantos procedimientos Salió como a los 5 en el 91 Sí, pero para ese momento La personalidad del señor Poggi Ya había cambiado completamente Así como su forma de vida y su comportamiento Todo cambió Bueno, bienvenido de vuelta al programa Ha venido mi buen amigo Mario Poggi Y lo vamos a recibir con un aplauso ¿Cómo estás querido Mario? Bien contento por la plata que me has dado Estoy feliz, feliz, gracias Encantado, encantado Voy a contarlo Realmente te agradezco mucho porque Es lo que tú mereces Yo merezco Me acuerdo de una frase muy bonita de Gregorio Marañón De lo que te he hecho Y que te pido disculpas Pero resultó un éxito No me tienes que pedir Un hombre va al médico Y le cuenta que está deprimido Dice que la vida Le parece dura y cruel Dice que se siente muy solo en este mundo Lleno de amenazas Donde lo que nos espera Es pago Incierto El doctor le responde El tratamiento es muy sencillo El gran payaso Pagliachi Se encuentra esta noche en la ciudad Vaya a verlo Eso lo animará El hombre se echa a llorar Y dice Pero doctor Yo soy Pagliachi El hombre se echa a llorar